hola muchachos sin duda creo que uno de los mejores casas a nivel global por lo menos de esta generación de f16 vienen siendo todos los blogs especialmente de los 70 y 72 una pequeña variante respecto entre 70 y 72 algún día voy a hablar de la especificación técnica que es muy mínima pero muy importante marruecos va a contar con los sistemas más avanzados en temas de guerra electrónica de los f16 pero que serían los formatos blogs 70 barra 72 los l3 harry tecnología que está en completa revisión de diseño para el sistema de guerra electrónica viper shield que proporciona capacidades ofensiva defensiva y también mejoradas para los aviones de combate f16 hay dos cosas interesantes respecto a esto entre comprar un casa usado de la línea de f16 a nivel personal se los digo es mejor tener 10 f16 blogs 70 que tener 20 a lo mejor casas de blogs 20 30 o 40 hacia arriba o 50 creo que las capacidades del blog 70 es único es el casa mayor preparado a nivel de generación de este tipo de aeronave el al alq 254 barra de barra 1 vip chill que completó el cdr con lo que martín la fuerza aérea eeuu ahora se pueden exportar a seis países que incluye marruecos se espera que los primeros casas blog 72 de la fuerza aérea marruecos salgan de la fábrica el año 2024 y comienza el año 2025 el casa f16 considerado la próxima generación futuro y también futuro y puede enfrentar futuras amenazas inimaginables ante enfrentar cualquier sistema moderno con una guerra electrónica muy moderna totalmente digital diseñado específicamente para el casa f16 los 70 y 72 recordemos que tienen un radar similar a los efe 35 eeuu muchos de los materiales se le puede incorporar demasiados kits a estos tipos de casa muy avanzado y altamente tecnológico el l3 harry que se adjudicó en un ministro del año 2007 del sistema de guerra electrónica para sus blogs 50 y 52 concretamente este tipo del l3 harry que ha desarrollado y ha proporcionado y sigue proporcionando estados unidos con contramedia avanzada avanzada de cierta forma que enfrentan amenazas constante evolución es decir este casa sigue en evolución respecto a otros casas de la misma generación es muy interesante el por eso le vuelvo a repetir primero conceptualmente si yo tuviera que comprar un casa de este tipo con estas capacidades es indudable que prefiero un bloc 70 a que te va a tener no sé por 40 casas efe inferiores o en este caso como los bloc 30 o 20 por eso el tema de la actualización en los casas es muy importante de esta línea de f16 no solamente es la biónica sino que también el soporte técnico y las actualizaciones que puede tener este casa y la transformación y el apoyo logístico que puede dar así que felicidades a marruecos por este sistema que le permite tener un sistema moderno y uno de los casas por lo menos de esta línea el más moderno a nivel global supone que debería incluso hay varios nacionalistas que dicen que el f16 podría estar activo por allá incluso al año 2080 si es que estamos vivos